Cuando era solo un niño, las incansables guerras obligaron a cambiar el destino de la empresa de mis padres. Corrían otros tiempos y los medios de transporte eran muy diferentes. Así que viajamos en un barco de vapor, con dos chimeneas de carbón y unas enormes palas traseras giratorias que lo propulsaban en el agua. Era el transporte más popular y seguro de la época. Era el Delta Queen. Hola señor capitán. Bienvenidos al Delta Queen, el barco más potente y lujoso del río Mississippi. Dejarlo todo atrás no era fácil. La casa, mis amigos Joe, Susan, los caballos y los criados. El río Mississippi es uno de los ríos más largos del mundo y cruza toda Norteamérica. Nuestro viaje estaba lleno de incertidumbre y por dentro me sentía aterrado. ¡Gané! Yo consigo el dinero de esos ricachones y tú preparas el bote. Luego nos fugamos. Pero Walter, ¿de noche? ¿Qué pasa con los cocodrilos? No fastidies mis planes John. Hemos llegado muy lejos y te puedo hacer aún más rico. ¡Mira Walter! Pequeño granuja. ¡Suéltale! ¡Suéltale! El viaje en el Delta Queen duró apenas unos días. Pero los terribles acontecimientos de aquella noche hizo que se me hiciera eterno. ¡Qué escándalo! ¿Cómo se les ocurre robar las pertenencias privadas de una mujer? Mis disculpas, madame. No era nuestra intención. ¿Con qué pertenencias privadas? John, abre esa maleta. ¡Pervertidos! Pero Walter, ¡está cerrada! ¿Qué ocurre John? ¿No querías ser rico? ¡No! ¡Detrás tuyo! ¡El Lachez! ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Auxilio! 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 El barco de vapor estaba en las manos del azar. El camino se volvía cada vez más hostil. Y en aquellos precisos momentos, hubiera preferido vivir la guerra antes que ser tripulante del Delta Queen. ¡Ah! ¡Quitadme este bichejo! ¡Cállese usted, bicheja! ¡O la tiramos por la borde! ¡He sobrevivido cuatro guerras y tres motines! ¡No me asusta un poco de agua! ¡Ay! ¡Si estuviera suelta, te dejaba plano como un cactus! Mucha palabrería, pero sois unas gallinas detrás de una pistola. Creía que nos iba a engañar, madame. El viejo truco antes de cambiar las maletas. ¡No! ¡Abuela! ¡Suéltame! ¡No quiero que te pase nada! ¡No, abuela! ¡No te soltaré! ¡Empújales! ¡Empújales, John! John, ¿por qué no obedeces a mis... ¡Órdenes! ¡Ja, ja, 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 ja! Jamás olvidaré aquel viaje. Tuvimos que dejar todo atrás y afrontar un desconocido porvenir. Pero aprendí que no debemos temer a nada y estar siempre preparados, ya que allá donde fuéramos, el camino seguiría siendo salvaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!